Ifá es la divinidad de la adivinación, una doctrina esotérica que Olor de Madre reveló a Lúmila, su profeta, antes de bajar desde el cielo a la tierra. Las leyes espirituales del universo influyen en nuestras vidas a cada instante. Ifá brinda el poder de entender estas leyes, además de que enseña a ponerlas a nuestro servicio, por medio del sacrificio sin egoísmo. En otras palabras, Ifá es una descripción entrelazada entre la realidad física y espiritual, llamada destino. Conocer los principios sumamente poderosos y aprender a actuar de acuerdo con ellos, hace mejor la existencia y sus beneficios se obtienen en mediano o largo plazo, en dependencia de la fe inamovible del individuo. Ifá es la herramienta necesaria para obtener felicidad, plenitud, paz. Su meta es la iluminación a través del entendimiento de las realidades que nos rodean, para llevar la luz del creador a nuestra propia vida e iniciar en ella a los escogidos. Para los ifistas adoradores de Orúmila o Orúmila o Avalao, el lenguaje es creador y sus textos, así como las combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades. El oráculo de Ifá o los dumares lo entregó al profeta Orúmila cuando llegó desde el cielo a Ileife, donde recibió las tablas de la ley dadas por una criatura angelical, la cual se desposó con el llamado Odum Isbahuá. Ella traía en sus manos 16 esferas luminosas llamadas irumoles o semillas de luz. Las esferas Uodum son emanaciones de Olordumare, ordenadas en la forma en que el rayo de Olorum, el creador, desciende para criar. Estas semillas tenían poder de reproducirse entre sí y de este proceso derivó la información, la formación del mundo, esperando que estas semillas den fruto en tu vida como los continúa dando en la mía. Antes que nada, antes de empezar este programa, quisiera agradecerle al señor Joel López Babay Yorbe, a Orúmila Babay Yorbe, por su sabiduría, por saber expandirle esta sabiduría y por saber repartirle un poquito de sabiduría a todos los babalajos que han estado al lado de él. Y por saber salvar la humanidad hasta el día de hoy, agradecerle al señor Joel López Babay Yorbe, por aportar tantos conocimientos al mundo. El trabajo más importante de Babay Yorbe en el cielo es su revelación de cómo la cabeza, que era en sí misma una divinidad, llegó a ocupar un lugar permanente en el cuerpo. Originalmente las divinidades fueron creadas sin la cabeza como parecen hoy, porque la cabeza misma era una de las divinidades. El agua que hizo adivinación para la cabeza, Oriomo Atete Nio Iron, en lo adelante llamado Ori, se llamaba Amure. El agua que hizo adivinación para la cabeza, Oriomo Atete Nio Iron, quien vivió en el cielo. Orúmila invitó a Amure a que hiciera adivinación para él acerca de cómo llegar a tener una fisionomía física completa, porque ninguna de ellas, las divinidades, tenía una cabeza en ese entonces. El agua le dijo a Orúmila que frotara ambas palmas en alto y rogara tener una cabeza. Duso Sori, así significa en Yoruba, se le dijo que hiciera sacrificio con cuatro nueces de cola, una cazuela de barro, esponja y jabón. Se le dijo que guardara las nueces de cola en su lugar sagrado sin partirlas, o que un visitante inconsecuencia vendría más tarde hacerlo. Ori, que era la cabeza, también invitó a Amure para adivinación, y le dijo que se inviera a su ángel guardián con cuatro nueces de cola, las cuales él no podía costear. Aunque se le señaló que solo empezaría a prosperar después de realizar el sacrificio. Luego de realizar su propio sacrificio, Orúmila dejó las cuatro nueces de cola en un lugar sagrado y fa, como se le había dicho que hiciera. Poco después, Hechu, el etba, anunció en el cielo que Orúmila tenía cuatro huellas nueces de cola en su lugar sagrado, y que estaba buscando una divinidad para que las partiera. Encabezadas por Orúmila, todas las divinidades visitaron Orúmila, una tras otras, pero él le dijo a cada una de ellas que no eran lo suficientemente fuertes para partir las nueces de cola. Ellas se sintieron desairadas y se alejaron de él molestas. Hasta el mismo Orishanlah, o Badalá, visitó Orúmila, pero éste lo desequió con distintas y mejores nueces de cola, señalando que las nueces en cuestión no estaban destinadas a ser partidas por él. Como se sabe que Orishanlah, al igual que Dios, nunca pierde la karma, éste aceptó las nueces de cola frescas que Orúmila le ofrecía y se marchó. Finalmente, Ori decidió visitar la Orúmila, ya que era la única divinidad que no había tratado de partir las misteriosas nueces de cola. Especialmente cuando ni siquiera podía permitirse comprar aquellas con que se le había requerido servir a su ángel guardián, entonces se dirigió rodando hasta la casa de Orúmila. Tan pronto como Orúmila vio Ori acercarse rodando a su casa, salió a su encuentro y lo entró cargado. Inmediatamente, Orúmila cogió la cazuela de barro, la llenó de agua y solo esponja y jabón para lavar a Ori. Luego de secarlo, Orúmila llevó a Ori hasta su lugar sagrado y le pidió que partiera las nueces de cola, porque desde hacía mucho éstas le habían sido reservadas para él. Luego de agradecer a Orúmila su honroso gesto, Ori rezó por Orúmila con las nueces de cola para que todo lo que éste hiciera tuviera cumplimiento y manifestación. A continuación, Ori utilizó las nueces de cola para orar por él mismo, para tener un lugar de residencia permanente y muchos seguidores. Entonces, Ori rodó hacia atrás y arremetió contra las nueces de cola, y éstas se partieron con una ruidosa explosión que se escuchó a todo lo largo y ancho del cielo. Al escuchar el ruido de la explosión, todas las otras divinidades comprendieron de inmediato que finalmente habían sido partidas las nueces de cola del lugar sagrado de Orúmila, y todas sintieron curiosidad por saber quién había logrado partir las nueces que habían desafiado a todos, incluyendo a Orishanlá. Cuando posteriormente, Echueletba anunció que había sido Ori quien había logrado partirlas, todas las divinidades concordaron en que la cabeza era la divinidad indicada para hacerlo. Casi inmediatamente después, la mano, las manos, los pies, el cuerpo, el estómago, el pecho, el cuello, y así todas las partes del cuerpo, quienes hasta entonces habían tenido identidad específica, se reunieron todos y decidieron irse a vivir con la cabeza. No habiendo comprendido antes que éste fuera tan importante, juntos todos levantaron a la cabeza sobre ellos y allí, en el lugar sagrado de Orúmila. La cabeza fue coronada como rey del cuerpo. Es a causa del papel desempeñado por Orúmila en su fortuna que la cabeza toca el cielo y el suelo para demostrar respeto y reverencia a Orúmila hasta el día de hoy. Esta es también la razón de que a pesar de que ser la más joven de todas las divinidades, Orúmila sea la más importante y popular de todas ellas. Para que el hijo de Jobbe viva mucho tiempo en la tierra, él debe buscar a voces inteligentes que le preparen un jabón de baño especial en el cráneo de cualquier animal. Jobbe es la divinidad patrona de la cabeza porque fue él en el cielo quien realizó el sacrificio que convirtió a la cabeza en el rey del cuerpo. Jobbe ha resultado ser el más importante Orúmila en la tierra a pesar de que originalmente era uno de los más jóvenes. Jobbe pertenece a la segunda generación de los profetas que ofrecieron y que se ofrecieron para venir a este mundo para mediante el ejemplo hacerle un mejor lugar para los que habitan. Él fue un apóstol de Orúmila muy caritativo tanto cuando estaba en el cielo como cuando vino a este mundo. Cuando Jobbe viene a partir para la tierra desde el cielo hacia la tierra ya mientras tanto Orishanla ya se encontraba en la tierra y estaba casado con una mujer llamada Afin quien sin él saberlo no tenía muchos deseos de tener un hijo pero Orishanla quería desesperadamente de tener un hijo en la tierra. Al mismo tiempo en el cielo Omón y Borobó había ido ante la altar de los dos madres para desear venir a la tierra como hijo de Afin y Dios Batalá. Él estaba igualmente determinado a mostrarle al mundo lo que se necesitaba para ser benévolo y noble de corazón. Sus deseos fueron concedidos por el Padre Todopoderoso. Luego de obtener el permiso de su maje guardián el Jobbe partió hacia la tierra. Entretanto Afin la esposa de Orishanla quedó embarazada en la tierra. Tradicionalmente Orishanla tenía prohibido el vino de Parma mientras que su esposa Afin tenía prohibido la sal. Eso significa en Yoruba Orishanla Koi Mu Emo Afin Koi Ye Y Yo El embarazo de Afin no alivió del todo la tensión que existía entre la pareja. La mujer se volvió aún más belicosa a medida que su embarazo avanzaba con los meses. Nueve meses después nació un varón. Poco después del parto Orishanla se dio cuenta de que no había comida en la casa para alimentar a la madre lactante. Rápidamente partió hacia la granja para recolectar llames que bombó y vegetales. Orishanla se demoró un poco en regresar de la granja lo cual enfureció a su esposa. Ella comenzó a quejarse de que su esposo la había dejado pasar hambre el mismo día en que había dado a luz y señaló que esto era una confirmación de que él nos sentía muy por ella. Ella pensó que era hora de concluir el matrimonio poniendo fin a la vida de su esposo sabiendo que Orishanla tenía prohibido el vino de palma y que beberlo podía terminar con su vida. Procedió a echar vino de palma en la olla del agua de beber de su esposo. Tan pronto hizo esto dejó al niño de un día de nacido en la cama y salió a visitar a sus vecinos. Entre tanto Orishanla había regresado de la granja y procedió a preparar comida para su esposa. Mientras el ñave se cocinaba en el fuego se dirigió al cuarto a sacar el agua con su vasija habitual una concha de caracol de la olla envenenada. Cuando estaba a punto de beber del agua su hijo de un día de nacido que estaba en la cama le dijo Padre no tome de esa agua porque mi madre echó vino de palma en ella. Aunque sorprendido por el hecho de que un niño de un día de nacido pudiera hablar hizo caso a la advertencia. Orishanla sin embargo terminó la comida pero en un gesto de represalia le echó sal a la sopa a sabienda de que esta era el veneno de su esposa. Luego de guardar la comida para su esposa se fue de la casa para jugar una partida de ayo con sus amigos. Entretanto su esposa regresó y se dirigió al sitio donde estaba su comida. Cuando iba a comenzar a comer el hijo habló de nuevo para decirle a ella madre no comas de esa comida porque mi padre le echó sal. Casi inmediatamente después de haber escuchado al niño ella se puso histérica y le gritó a los vecinos que vinieran a salvarla de su esposo que estaba tratando de matarla por la haberle dado un hijo. Sus gritos atrajeron espectadores de las casas vecinas. Poco después se convocó a una reunión de las divinidades en la casa de Orihshalá o Batalá. Este recibió la citación en el lugar donde se encontraba jugando a ellos y se mantuvo calmado en todo momento incluso cuando su esposa lo hació y tiraba de él. Fue Ogún quien presidió la conferencia ya que Orihshalá que el presidente tradicional se encontraba en el banquillo de los acusados en esta oportunidad. Ogún invitó a Finn a que dijera lo que había sucedido y ella narró cómo su esposo había echado sal en su comida la cual él sabía le estaba prohibida interrogando sobre cómo supo que se le había echado sal a la sopa y que había sido su esposo el culpable. Ella explicó que había sido informada por su hijo de un día de nacido. Las divinidades pensaron que ella estaba loca porque nadie podía imaginar cómo un niño tan pequeño podía hablarle a su madre. Orihshalá fue invitado a defenderse de las acusaciones y contrario a lo esperado confirmó que efectivamente él había echado sal a la sopa de su esposo explicó sin embargo que lo había hecho para castigar a una acción similar de ella en su contra ejecutada con anterioridad ese mismo día acusó a la esposa de haberle echado vino de palma a su olla de agua de beber cuando todos incluido ella sabían que éste le estaba prohibido preguntando sobre cómo había tenido conocimiento de la legada acción de su esposa él también explicó que había sido su recién nacido hijo quien le había advertido que no bebiera esa agua porque su madre la había echado vino de palma todos los ojos se volvieron entonces a ser niño a quien ya se le consideraba una criatura misteriosa sin haber sido preguntado de manera específica éste brindó los elementos que faltaban al acertijo al acertijo el yimo ve mi obbe en ikon esta frase en yoruba traducida significa que él ha venido a la tierra para salvar las vidas de sus dos progenitores y que ésta era la razón por la cual le había dado a ambos el aviso que les evitó una mutua destrucción consecuentemente no constituyó una sorpresa el que siete días más tarde al dárselo un nombre sus padres decidieron llamarlo Ejorbe o doble salvación es debido a este primer trabajo de Ejorbe en la tierra que cuando él sale durante la ceremonia de iniciación en el Bordum se requiere que todos los materiales de sacrificio sean dobles dos chivos dos chivas cuatro gallinas dos caracoles dos pescados dos ratas todo que sea doble cuando ya empezaron en el Bordum siempre se echa sal y vino de pama a los materiales de iniciación en conmemoración de los hechos ocurridos en el día de su nacimiento si pudiéramos hablar de las obras que hizo Ejorbe aquí en la tierra bueno pues el niño prodigio hizo muchas cosas misteriosas mientras crecía pero su primer gran milagro lo realizó a la edad de 15 años cuando su madre lo llevó a Ollá allí Vomecón el único mercado que existía en ese tiempo en el cual los comerciantes del cielo y la tierra efectuaban toda clase de negocios desde la venta de bienes hasta la adivinación todos los que tuvieran algún tipo de mercancía habilidad arte tecnología etc para vender iban al mercado en su camino al mercado él se encontró con una mujer la detuvo y le dijo que ella tenía un problema cuando ella se disponía a hablar él le dijo que no se molestara en hacerlo porque él conocía sus problemas mejor que ella Ejorbe le dijo a la mujer que ella estaba embarazada desde hacía tres años pero que su embarazo no se había desarrollado le dijo que hiciera sacrificio 16 caracoles una gallina una paloma cinco nueces de colas risueñas y miel le dijo igualmente cazar a un chivo o un macho cabrío a acara que son panecillos de frijol y eco para hacer el sacrificio a Eshu el erba la mujer trajo los materiales para el sacrificio y cuando lo hubo realizado Ejorbe aseguró que sus problemas habían terminado sin embargo le dijo que luego que hubiera dado a luz sin problemas debía traerle una pequeña oa una serpiente de la familia constrictora llamada Oka en Yoruba se llama así Oka para ofrecerse el agradecimiento a Rumila le dijo que agregara un caracol y cualquier otra cosa que pudiera la mujer hizo el sacrificio y siguió su camino pero esto no es el único milagro de Ejorbe la próxima persona con quien Ejorbe se encontró en su camino al mercado fue un lisiado llamado Aro al igual que había hecho antes con la mujer embarazada le dijo a Aro que este tenía un problema pero el lisiado le respondió que no tenía ningún problema y que era él Ejorbe quien lo tenía Ejorbe sacó su uroque o siruque la vara de adivinación y la apunté en dirección a las manos y piernas el lisiado de inmediato este se puso de pie y caminó entonces Aro el lisiado comprendió que lejos de estar tratando con un muchacho lo estaba haciendo con un sacerdote Aro se puso de rodillas para agradecer a Ejorbe el haberlo curado de una enfermedad con la cual había nacido sin embargo Ejorbe le aconsejó que fuera y le sirviera a Lúmila pero que en el futuro se abstuviera de esconder sus problemas porque entonces no sabría cuando Lúmila le daría respuestas a sus plegarias Ejorbe señaló que si alguien escondía sus padecimientos estos lo llevarían a la tumba después Ejorbe se encontró con un ciego y le preguntó si tenía un problema el ciego le respondió que él no tenía problema algún una vez más Ejorbe le apuntó con Siroque a los ojos del hombre y al instante este recobró la visión el ciego pudo ver el hombre quien se sentía inundado de dicha fue aconsejado por Ejorbe que se preparara para convertirse en seguidor de Lúmila a fin de minimizar sus dificultades con el género humano le dijo igualmente que al llegar a su casa sirviera su cabeza con un gallo después de esto Ejorbe llegó al mercado Ejorbe realizó los milagros anteriormente sin pedir recompensa alguna de los beneficiarios en el camino a la casa al regreso del mercado su madre lo dejó de atrás y Ejorbe se encontró con una ardilla a la orilla del camino Ejorbe le aconsejó a la ardilla que hiciera sacrificio a Hecho y Lerba con un macho cabrío un chivo para que las palabras pronunciadas por su boca no lo ocasionaran en la destrucción la ardilla respondió que si el hombre joven deseaba carne para comer no la iba a obtener de él la ardilla se llamaba Okere en Yoruba muy cerca él también vio la boa llamada Oka ya explicamos que era la boa la serpiente le dijo a la boa que la muerte estaba rondando y que le llegaría mediante un vecino locuaz para evitar la calamidad le aconsejó a la serpiente que sirviera su cabeza en un lugar secreto con un caracol no debía permitir que ninguna persona repitiera amén o ashe después de sus plegarias cuando sirviera su cabeza finalmente se encontró con el bosque espeso y yo y le aconsejó que ofreciera a sacrificio a hecho el herba para evitar problemas sin garantía también se encontró con la palma a quien le aconsejó que ofreciera un macho cabrío un chivo a hecho el herba para que los problemas de otro no le rompieran el cuello la palma hizo el sacrificio sin demora y yo el bosque espeso no lo hizo después de esto yoruba fue para su casa el viaje hacia y desde hoy hay el bomecón normalmente se demoraba alrededor de tres meses tan pronto como llegó a la casa recibió el mensaje de que la mujer con quien se había encontrado en el camino hacia el mercado estaba de parto rápidamente corrió hacia la casa de la mujer y ella parió con la ayuda del uso de un encantamiento que la tradición difá no permite sea dicho ese es uno de los encantamientos con el cual los sacerdotes difá ayudan a parir a las mujeres embarazadas ese día pues la mujer tuvo varón tan pronto como la mujer pudo descansar en el lecho el esposo tomó su humerán de casa ejión en yoruba y partió hacia el bosque en busca de la boa al igual que de carne para alimentar a su mujer cuando la boa se enteró que la mujer que había estado embarazada durante tres años había tenido un hijo comprendió que el esposo pronto vendría en su busca tal como se le dijo que yoruba había orientado más bien sorprendido corrió hacia la casa de ello la parte más espesa del bosque para servirle allí privado y yo le dio permiso para servir su cabeza en su casa tan pronto como la oca se sentó a orar por su cabeza o que era la ardilla entró en la casa de ello entró en el bosque mientras oca decía sus oraciones o que repetía a she a she oca respondió que no necesitaba el a she nadie para sus oraciones entonces adentró aún más en la casa de ello al mismo tiempo o que le cambió su tonada y comenzó a cantar oca yo que pe pe re que pe así cantaba o que era la ardilla en ese punto el hombre en el boomerang quien se encontraba buscando a oca que era la serpiente escuchó a la ardilla gritar y comenzó a rastrear su posición como la ardilla continuaba gritando histéricamente oca lo disparó y acabó con su vida el hombre entonces cortó una vara ahorquillada para abrirle el espeso bosque mientras cortaba y limpiaba a ello que era el bosque vio al lado de oca a la ardilla sin vida y el caracol con el cual la boba había servido su cabeza él lo recogió todo y partió hacia su casa la espesa hierba que el cazador cortó con una vara ahorquillada se ahogaba se hallaba en el cuerpo de una alta palma la palma se alegró y respiró nueva vida tan pronto como fueron cortados los arbustos que impedían que el aire fresco llegara a su cuerpo esto se debe a que la palma fue el único del lote que hizo sacrificio en el momento adecuado hasta ese día es la boca de la ardilla lo que le hace perder la vida es también la ardilla quien le dice a la gente donde se esconde la boba e invariablemente atrae la muerte sobre éste eso también explica por qué la aparición de llorbe para un hombre alto de tejos oscura en el cuarto de Ifá significa prosperidad asegurada para la persona debido a la alta talla de la palma quien por sí sola hizo sacrificio si por otro lado le sale a un hombre pequeño y te esclara éste no triunfará en la vida a no ser que haga sacrificio esa es la significación del hecho de que el pequeño pero oscuro y yo el bosque y la ardilla y la boa de colores claros no hicieron los sacrificios prescritos y bueno hasta aquí terminamos la primera parte de Babá y Yorbe hemos hablado sobre los trabajos que hizo Yorbe en el cielo sobre los milagros de Yorbe sobre cuando Yorbe partió de la tierra los trabajos que hizo Yorbe aquí en la tierra en el otro capítulo hablaremos las problemáticas que tuvo Yorbe como Yorbe sobrevivió todas esas cosas cuando Yorbe regresó al cielo cuando Yorbe se casó tuvo matrimonio Babá y Yorbe varios matrimonios tuvo Babá y Yorbe pero todo eso información la vamos a dejar para el segundo capítulo no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y tocar la campana para que altifique las notificaciones cada vez que subamos un video espere el segundo capítulo de este programa Babá yorbe 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 Música 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 Música